¿Estás buscando una guía para conocer cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy? ¿Estás en el lugar correcto? Entérate que te depara el horóscopo del 25 de abril del 2023. Aquí te presentamos el pronóstico del día de tu horóscopo diario, para que no te sorprendas con lo que está por venir. Signo por signo, conoce todo lo que los astros tienen preparado para ti y adentréte en la lectura del Zodíaco. Comencemos, Aries, 21 de marzo al 19 de abril, este día te encontrarás en una posición en la que podrás demostrar tu liderazgo y tus habilidades para tomar decisiones importantes. Confía en ti mismo y en tus capacidades. Tauro, 20 de abril al 20 de mayo, hoy tendrás la oportunidad de explorar nuevas perspectivas en tu vida. Mantén tu mente abierta y sé valiente para probar cosas nuevas. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio, este día te encontrarás con un ritmo de vida bastante agitado. Mantén la calma y prioriza tus tareas para que puedas manejar todo lo que te venga en el día. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio, este día te desaparecerá muy conectado con tu intuición y tus emociones. Aprovecha esta sensibilidad para tomar decisiones importantes en tu vida. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, hoy es un buen día para dedicar tiempo a tus relaciones personales. Trata de fortalecer la comunicación con tus seres queridos y hazles saber cuánto valoras. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, este día se presenta como una oportunidad para que aprendas cosas nuevas y amplíes tus conocimientos. Busca la información que necesita y sé curioso. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, hoy te salió muy conectado con tu creatividad. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre, este día es un buen momento para enfocarte en tus finanzas y buscar formas de mejorar tu situación económica. Sé disciplinado y toma decisiones financieras inteligentes. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, hoy podrás sentirte con energía y vitalidad. Aprovecha esta energía para llevar a cabo actividades que te gusten o para hacer ejercicio y cuidar tu cuerpo. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, este día es un buen momento para enfocarte en tus relaciones personales, especialmente en tu pareja o en alguien que sea importante para ti. Dedica tiempo y atención a esa persona especial. Acuario, 20 de enero al 18 de febrero, este día te funcionó muy conectado con tus amigos y con la comunidad en la que te encuentras. Busca oportunidades para conectarte con otras personas y para trabajar juntos en proyectos importantes. Piscis, 19 de febrero al 20 de marzo, hoy es un buen día para enfocarte en tu bienestar emocional y físico. Dedica tiempo a la meditación, la relajación y a cuidar tu cuerpo con una alimentación saludable y ejercicio físico. ¡Gracias!